En la reinauguración del Paseo de los Poetas, homenaje del Movimiento Literario Argentino, Noches de Poesía, ISALAC, Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, filial Alta Gracia, 2 de octubre del 2005. Buscando el sol para alimento, oh alma peregrina que busca sin cesar, felices horas querer resucitar, no gires en la nada que viste la ilusión, pues todo lo que buscas está en tu corazón. De plata el rayo tibio que enviate la luna, lo anida en tu pelo color de eternidad, mas sientes con angustia al ver que se agiganta la sombra tan siniestra que llama soledad. Horacio Masmoreto, 1927-1994 El Movimiento Literario Argentino, Noches de Poesía, la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, ISALAC, filial Alta Gracia, en homenaje a los poetas y escritores fundadores de ISALAC, filial número 2, Alta Gracia, año 1974. Presidente Horacio Masmoreto, secretaria, Elsa F.A. Pereira de Tesoreras Ali del Signore. Paseo de los Poetas, Alta Gracia, 2 de diciembre del 2012. Fragmento, Ciudad Natal Ciudad Natal que añoro, majestuosa y divina, hechicera absoluta de alquimia y tesoros, presencias atrapantes en la tarde que expiran, ciudad, he regresado a recordarte, vengo, para atrapar tus vuelos, mariposas y soles, admirar tus bellezas, impregnan tus colores, preguntarte al oído si tu permiso tengo. El C.F.A. Pereira de Cuñado, seudónimo Soledad Ferreira, 1936-2008. ¿Vamos? Es justicia de F.A. Bonnie Sedónimo Soledad Ferreira, 20 тоже, E S.F.A. i U . o o ho . O o